Hola a todos os presento a la BH e-Linis Plus SL de 2025 una e-bike que va a estar una temporada en este canal y estamos hablando de una bike full power con el motor EP801 pero con un peso que está por debajo de los 20 kilos esta aún no la he pesado es una XL pero yo calculo que pesa entre 19 y medio y 20 kilos suscribiros al canal porque la voy a pesar en los siguientes vídeos y veremos si he acertado o me queda corto deciros que esta bicicleta es totalmente de carbono lleva carbono ballistic de BH el ballistic es el carbono más duro que tiene BH y lo aplica a todas sus bicicletas de trail y de enduro con lo cual es bastante resistente a los impactos y mucho más rígido que el carbono normal el cuadro pesa solamente 2,1 eso es gracias a que también las bieletas son absolutamente de carbono y BH usa una tecnología llamada HCIM que son unos moldes interiores para hacer el cuadro por dentro que consigue digamos dejar el grosor exacto para ahorrarnos gramos bueno a los que os guste subir deciros que la nueva actualización del motor Shimano es una locura la fuerza que tiene yo aún no toca lo que es es modularlo y demás pero yo le quitaría algo de potencia para mí tiene mucha fuerza y hay momentos que vamos que es una locura que el motor tira tanto que se te va por completo la bicicleta de lo que tira fijaros como sube sabes que es una locura como sube si vas un poco distraído te vas de espalda totalmente fijaros que sube con una potencia exagerada es es la última actualización la race algo que no me gusta mucho de la bici no es tanto la bici sino más uno de sus componentes es esto de aquí que es el mando de la tija telescópica que el mando viene por arriba en vez de por debajo y cuesta bastante tocar los botones para cambiar los modos del motor para pasar de eco trae o turbo cuesta bastante yo tengo las manos bastante grandes así que lo consigo medio medio no me quiero imaginar alguien con con manos pequeñas intentando cambiar aquí yo es lo primero que le quitaría a la bicicleta el mando esté por arriba se lo pondría por debajo además por debajo queda mucho mucho más chulo otro aspecto que se ha mejorado en este modelo es la batería que ahora lleva una batería de 630 mientras que el modelo anterior era de 540 pero muy importante BH ha conseguido meter una batería de 630 de capacidad en el mismo espacio que la batería de 540 eso lo ha conseguido con las nuevas celdas 21700 de 58 amperios que son un poco más grandes con lo cual consiguen mantener más energía y podemos conseguir tener más energía en el mismo espacio y así conseguimos que la bicicleta no aumente de peso y que el tubo no sea más gordo algo que me gusta de esta bike es que tiene dos modos generales tiene un modo full power es decir que el ep801 te da toda la potencia a saco es decir una full power de pata negra digamos y luego tienes el modo endurance que ese modo te sigue manteniendo los 85 minutos de potencia pero la potencia te la da más progresiva para conseguirla tienes que aumentar tu cadencia de pedaleo de esta manera la batería se consume mucho más despacio el modelo que tengo yo es la ilinis plus SL enduro es decir que saca 160 de recorrido delante con una horquilla Fox 38 y 160 detrás el sistema de suspensión trasero es el split pivot un sistema de suspensión exclusivo de BH en realidad es un punto de pivote virtual pero con la ventaja de un mono pivote que quiere decir esto que tenemos todas las ventajas del pivote virtual pero sin la necesidad de llevar bieletas extras así tenemos un sistema muy sensible al principio muy progresivo al final y que pesa poco deciros que la bicicleta bajando es un maldito colchón es increíble increíble lo suave que es la suspensión trasera o sea es que se lo traga todo se nota un montón que es un pivote virtual y que va todo el rato flotando la sensación de que no hay piedras y que no hay baches es gigantesca o sea esta bici te permite correr todo lo que tú quieras cuando más sueltas los frenos o sea más traga mejor más cómodo te encuentras o sea es que es brutal brutal es que es una sensación de alfombra voladora que es increíble increíble os voy a enseñar detalles de la BH y Lines Plus que hace que la bicicleta funcione bien y no vayas a tener crujidos holguras y mierdas de esas vale ni os tengáis que preocupar de estar todo el día en el taller por ruiditos mirad estos son los detalles fijaros primero eje super bus 157 milímetros de eje super bus lo segundo unos buenos tirantes unas buenas vainas ahí bien gorditas para que de un rigidez super importante esto de aquí el puente este puente le da una rigidez brutal a la bicicleta si queréis bicicleta rígida importante que tengan siempre este puente otro detalle esto es detallazo vale los tornillos bueno van por aquí atrás pero bueno si veis van atornillados de manera horizontal y veis que tanto tanto la bieleta como el basculante son de una sola pieza y no hay nada que muerda vale todo lo que sea morder encima de una pieza jamás va a tener la misma fuerza y la misma rigidez lateral que una pieza de estas si os fijáis las mejores bicicletas en mercados ninguna muerde todas llevan tornillos horizontales eso es súper importante vale no compréis bicicletas donde digamos que la bieleta se agarra al basculante con una pieza de mordida porque eso tarde o temprano dará problemas y crujirá ok bueno esto otra una maravilla técnica vale bieleta de carbono no es una cosa muy importante pero directa de carbono estamos hablando de más rigidez que el aluminio y una ligereza o sea esto es una belleza de bieleta y ojo al detalle qué guapo el protector ya reviene con este protector para que no se metan las piedras allá atrás y en caso de que no te guste o no lo quieras llevar lo puedes quitar pero vamos detallazo también de que venga con este protector pero ahí no queda la cosa aún tiene un detalle más que me gusta mucho y que fallan el 95 por ciento de las evais que es el punto de carga venir conmigo mirar dónde tiene el punto de carga esta bicicleta atentos ojo está aquí mirar qué integración más buena o sea que si no te lo si no os lo digo no sabéis que está aquí el punto de carga o sea es que la integración es brutal ahí es donde se carga la bicicleta o sea es alucinante normalmente las evais llevan ahí o sea hacen evais súper espectaculares y luego el punto de carga lo ponen ahí como si fuese no sé el enchufe de una obra y pum con una tapa de plástico súper cutre y dices pero esto que es tío o sea te haces un diseño que flipas en la evaic y pones hay un punto de carga hay un pegote pegados a en serio tío sabes yo creo que está junto a la forestal que tuve son de las mejores evais que he visto yo con los puntos de carga integrados aquí aquí ponemos el extender vale pero ojo a este detallazo mirar voy a quitar esto aquí se enchufa el extender directamente qué quiere decir eso que no hay cables saliendo del extender que van al cuadro eso es una gozada no tenemos un cable que vaya y clac 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 metiendo ruido no tenemos un cable con el que nos podemos golpear en la pierna bajando o sea quedas súper integrado con el extender aquí metido importante una vez que está aquí el extender tenemos posibilidad de llevar el bidón detallazo extender y bidón o sea no tienes por qué elegir de si morirte de sed o llevar el extender puedes llevar las dos cosas importante con el extender puesto llegamos hasta 830 de batería o sea 830 estamos hablando más batería que la mayoría de las bicis del mercado imaginaos esto ligero y con 830 y le sumamos un kilo poco o sea tampoco le sumaría mucho imaginaos que esta bici que esa que esta bici pesase no sé 20 kilos tendríamos en la bici de 21 kilos con 830 y si pesase 19 tendríamos 20 kilos poco o sea una locura con 830 de locos la bicicleta viene montada con dos ruedas de 29 y no se le puede montar 27 y medio atrás ya que no trae un flip chip para ajustar la geometría pero vamos deciros que no que es muy ágil de atrás porque lleva unas vainas súper cortas cortas de 440 milímetros solo o sea es un locurón lo corta que son las vainas a ser tan cortitas se mete muy bien la rueda trasera por donde quieras incluso la podemos levantar con mucha agilidad también tener en cuenta que el poco peso que tiene hace que con un super movimiento de piernas podamos colocar la bicicleta o sea no es una bicicleta que vaya anclada al suelo me entendéis no lo que os quiero decir que no es una bicicleta para nada fijaros como es el lavante adelante tirando solo un poquito es muy muy juguetona guapa guapa es muy juguetona guapa podéis hacer saltos durante la bajada todo el rato puedes ir saltando haciendo endos y moviéndola como queráis vale no vas a tener ninguna sensación de que necesitéis estar súper cachas para mover la bicicleta no tiene esa sensación de de ancla y luego la bici si le quitamos la asistencia ya está fijaros si yo le meto cadencia mirar cómo reacciona vale no es tampoco esa sensación de que la bici se queda parada fijaros mirar mirar cómo tira tiene tiene digamos la barrera de la barrera entre bicicleta convencional y el bike cada vez más borrada ahora mismo llevo 250 delante de cubierta y atrás llevo 240 según bh lo máximo que podemos poner atrás en esta bicicleta es 240 pero bueno como veis queda bastante generoso yo en el mes que llevo montando con ella no me ha hecho falta más más anchura y bueno ya sabéis que las marcas según el electro hay 240 realmente generosos y bueno y otra cosa que a través no le gusta todo el mundo pero a mí no me supone un gran problema es que la bicicleta viene con los cables dirigidos por dentro de la dirección en mi caso yo el mantenimiento de la dirección que lo puedo hacer una vez al año una vez cada 14 meses o sea no es un mantenimiento que digas guau es que este mantenimiento hay que hacerlo constantemente entonces no me supone un gran handicap vale esta bike lleva lo que se llama las geometrías modernas vale tenemos un ángulo de ataque de 65 grados bastante flojo luego el ridge es muy cortito os puedo decir que esta xl o sea yo encajo perfectamente o sea normalmente me quedan largas pero esta es brutal me siento y quedo perfecto y luego es larga entre ejes para darle estabilidad pero como os he dicho antes gracias a los 440 milímetros de las vainas la hacen muy juguetonas vamos para allá es que mola tío es que tiene una sensación de bici convencional que es brutal me flipa esta sensación pues nada chicos que os parece el bicho que va a estar por aquí una temporada para mí casi es la ebay perfecta porque pesa poco tiene fuerza y tiene autonomía o sea yo de momento lo más que he hecho ha sido 1400 de desnivel vale yo la autonomía la suelo medir en en altitud porque al final la batería se gasta subiendo no llaneando no entonces 1400 de desnivel y 55 o 58 kilómetros llegué con un 40% a mi casa o sea que podría llegar perfectamente a 2000 de desnivel porque en esa ruta abusé bastante de trail y de turbo vale pero bueno ya haré una prueba vale atentos al canal porque haré una prueba de autonomía con ella y nada bueno haré la prueba si queréis la hago ya con el extender dejadme en los comentarios si queréis que haga la prueba con el extender puesto o sin extender vale con extender serían 830 de autonomía sin extender 630 vale dejadme en los comentarios que queréis extender o sin extender la prueba de autonomía y la hago como vosotros me digáis pues nada amigos como siempre muchas gracias por verme gracias por acompañarme gracias por dar al play y ya sabéis nos vemos en la senda